buenas tardes a todos mis amigos de grupo con suerte me encuentro en el always de isabella donde hacen los vídeos miren aquí en este always belleza de navidad bien bonito todo bien chulitos miren 3.99 este hay cositas pareció después no hay 12 que hay que comprar ahora porque después no hay 6.99 este sentadito miren esto es santa claus que bello 6.99 mira miren volvieron yo compré esas el año pasado qué belleza hay aquí miren qué lindo y esto es chiquitito 2.49 estoy con el espíritu navideño miren qué belleza miren estas estrellas están bien bonitas también me gustaron pero valen 22.99 miren estas cajitas que chulo miren 2.99 dime mi amor ay pero es que ustedes llevan la tienda completa que ya llenaron ese carro ay santo dios qué es esto miren miren Si lo que tiene son cuatro pelitos Mira los pastos los estoy buscando Este es en el área de ellos Este fue una cosa larga pero dura Que cosa No son eso mami No es el té amarillo Yo compro otro día uno Creo que en caridad Y se me desapareció No se porque yo no toco eso Y ahí me perdió el de los lacitos Por eso cogí otro Ay no, ustedes tienen unos líos de los pastores ¿Y qué es esto? Tengo curiosidad Sí, 14.99 Y son heavy duty barra Ah, de las cortinas Ah, saludiste ¿Y qué te dijo? Ahí saben que me encontré Mi hermana De parte de padre Que no miraba así Diablo, ¿desde cuándo yo no miraba a Maribel? Como 10 años Eso fue lo único bueno De darse viaje Me encontré con mi hermana La del medio De las tres De parte de padre Bueno, yo me voy Dejando las horas aquí A ver que se acabó El tiempo de mi video Aquí con esto Me voy A ustedes Recuerden que ahora les ganan dinero Pasen buenas noches Y denme un like Bye